Bitcoin toca techo y va hacia los 40.000, directo, directito, bueno, esto visto así, no sé, un poco exagerado, quizás, quizás nada más, ahora bien, la zona de 42, es que no la veo exactamente como una zona tal cual, 42.000, no sé, veo más 45, veo más 48, 42, ojalá, ojalá, señores, ojalá, esa es la realidad, en fin, puede ser, por supuesto, que si ya sabemos que Bitcoin hace lo que da la gana, y que puede ser todo, ahora bien, vamos a ver qué puede y qué está pasando tan grave como para que eso se dé así, de momento estos son los futuros del CME y estamos rompiendo una zona súper importante en diario, esta línea naranja que llevamos de esta, este soporte que fue aquí resistencia, aquí lo hemos testeado y al final lo estamos perdiendo, a ver, no hemos cerrado la vela, ¿sí? Y la línea importante la tenemos aquí en esta línea naranja, en la zona de los 60.000, si la perdemos nos iremos a la zona que a mí me parece más apetecible, una parte en 56, otra parte en 52, 53, más o menos, ¿vale? Eso es lo que yo veo, pero, pero, como lo que yo veo no importa, lo que importa es que, lo que dicen otros, ¿y por qué lo dicen? Pues mira, por ejemplo, el ETF en Spot de Bitcoin lleva tres días consecutivos sin recibir ingresos, por un lado están buscando brokers que lo metan, que vayan tradeándolo, utilizándolo, esto va a llevar un periodo de tiempo, esto es algo normal, ¿vale? Cuando decíamos que los ETFs provocan una subida repentina y ya está, era por algo, luego en el tiempo, pero con mucho tiempo iremos viendo poco a poco qué efecto tienen y, para mí, yo sigo insistiendo, Bitcoin con ETF, sin ETF hará el movimiento que hace cada ciclo. Máxime cuando haréis más inversores bastante más interesados en él. Ya hemos pasado al halving, la gente pensaba, es que al día siguiente del halving esto ya está, es que cuando cumpla 18 años me voy de casa, pero espero, pero que no, que esto lleva un periodo de dos, tres semanas hasta que ese efecto se absorba por parte de los mineros y por parte de todo el mercado, aparte tiene un punch psicológico interesante, ¿vale? O sea que, bueno, en fin, no es así, ¿vale? No es, el ETF ya no, o sea, llega el ETF y ya nos vamos todo el mundo, o llega el halving y nos vamos todo el mundo. No, como hemos visto, llegó el ETF y nos fuimos a la mierda, luego rebotamos y muy bien, pero hubo un previo que hizo un punch importantísimo y ahora todo ese punch que nos hemos comido con el ETF pues lo estamos retrocediendo, tanto lateralizando como descendiendo un poquito, que tampoco hemos descendido una castaña, de verdad, en serio, no hemos hecho nada. Pero aquí está lo importante, nos dicen analistas que Bitcoin ha tocado techo y podría caer hasta los 42.000 dólares y yo creo que todos estamos siempre, ¿no? Como buenos españoles, como buenos latinos en la mayoría de los casos, lo que estáis deseando a ver quién se equivoca, a ver si es Deluxe, a ver si es quién, a ver quién se equivoca y lo puedo poner a parir para echarle la culpa de lo que he hecho yo mal. A ver si nos aprendemos a responsabilizar cada uno de lo que hacemos y dejar de tocar los cojones en lo que hacen los demás. No lo digo por mí, porque a mí ya sabéis que a mí me la pela, pero es que he visto a un compañero que le han hecho polvo, ¿vale? Y hay gente que por gilipollas, que es muy válida, resulta que la hacen pupa. Hay que ser un poco tonto también, pero bueno, en fin. Esto es el ser humano, yo ya le he dicho, mira, no te preocupes porque esto son cosas así y los idiotas no deben de estar dentro de tu cabeza. Tiene que importarte la gente de tu comunidad en la cual, bueno, pues, puedes poner un voto diferente, ¿vale? Así que, pero bueno, este es el mundo. Entonces, estaremos, yo me imagino que estará media España detrás de estos señores, estos analistas que dicen que Bitcoin ha tocado techo, que puede ir a 42.000 y si no cumple, y me imagino que irán a sus casas a hacerle un scratch o algo así, porque este país se ha vuelto de esa manera. En fin, al final nos dice Donald, que sabe bastante más que nosotros, la cantidad de test que ha habido en el rango, ¿vale? Al soporte de 63.000, 62.000, que es donde estamos ahí volviendo, y que en un momento dado, ya sabemos que cada vez que tocamos muchas veces un soporte, tocamos muchas veces una resistencia, lo que hacemos es debilitarla. Retestearlo, tocarlo una o dos veces, bueno, pero ya cuando empiezan a ser más veces, ya empieza a ser efectivamente, como él dice, preocupante, entre comillas. ¿Vale? Él habla de que los inversores más alcistas se preparan para una caída de 52 o 46. Yo no creo que 52 sea un nivel bajo, creo que sería un nivel muy normal, 42 si ya lo veo un nivel bajo. ¿Vale? Entonces, bueno, importante que esos sentimientos de complacencia los sacuda, haga que el árbol se mene, mucha gente suelte sus bitcoins, y nos vamos para arriba. Así que son momentos para apretar el ojete y guardar. ¿Que tienes liquidez? ¡Bien! ¡Bien! ¡Para eso la guardamos! ¿Sí? Entonces, para mí, esta zona que hay aquí es la más importante. En fin, ya veremos a ver, ya veremos a ver. ¿Qué tenemos en el mercado? Bueno, pues tenemos que el UST vuelve a ascender, si el UST asciende, Bitcoin baja, y evidentemente, pues se está bajando. Aquí tenemos futuro de ECM, y aquí tenemos nuestra gráfica también, en cuatro horas. Bueno, perdón, estás en diario. Que bueno, iremos detrás de lo que diga uno, hará el otro. En principio, lo que es los máximos y mínimos, los tenemos bastante claros en las dos, y estaría bastante atento. En cuanto al total market, tres cuartas de lo mismo, nos está diciendo que estamos perdiendo. ¿Veis? Este apoyo que hay aquí, lo estamos perdiendo. Vamos a ver qué pasa al cierre, vamos a ver qué pasa a lo largo de la jornada, pero ya sabemos que es lunes, y los lunes no suele haber demasiada chicha. Quizás, quizás, este lunes, si nos meneamos bastante, podremos tener chicha, pero fijaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bajando, bajando, señores. Bajando. Evidentemente, hoy vamos a tener más, más volumen, pero, ¿cuánto más? Difícil este predecir. Y vamos más adelante, ¿con qué? ¿Con qué? Con la dominancia de Bitcoin, que curiosamente rebota en la línea de tendencia. Uno, dos, tres, cuatro, quinto toca la línea de tendencia. ¿Seguiremos ascendiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que Bitcoin va a bajar, que las altcoins van a soltar la pasta hacia Bitcoin, y subirá, por lo menos otra vez, ahora a probar la zona de 56. ¿Lo logrará? ¿Logrará cerrar en zona de 57? Cerrar, porque cerrar, de momento, la ha tocado, ha dicho, casa, he ido para atrás, recojo historia, y venga, vamos un poquito más allá. Vamos a ver qué tal, que siga la fiesta, que siga la fiesta. Bien, ¿qué pasa con el dólar index? Hoy ha ido a la baja, de momento empieza a rebotar un poquitito, vamos a ver cómo nos la juega, y las altcoins, pues muchas sufriendo, muchas sufriendo, ¿vale? Polis, por ejemplo, siguen cayendo, ahí, a ver si nos da esa oportunidad, la que yo busco, la buena. Bueno, ahí va, ha sido muchas buenas, entonces esto ya, me queda una nada más, un cartucho ya aquí. El resto ya, para, para el tiempo. Waves, 14.041, ha tocado la resistencia de 3, y de momento, se desinfla un poquito, ¿vale? Entre 14.041, bien, no está mal, no está mal, no está mal, creo que lo está haciendo bastante bien en general, para la abuelita que es, en el momento que vuelva a pasar la zona de 3, se irá a la zona de 5 directamente, prácticamente, sin pasar por caja, y a partir de ahí, a jugar. Melon también, casi un 8%, lo está haciendo muy bien, fijaros que ha roto este canal, vamos a ver, a tirar el canal donde iba, se ha retesteado una y dos veces, bueno, y tirar al alza, vamos a ver si es capaz de tirarlo, y no lo vuelve a romper abajo, porque eso sería un poquito chunguito. En cuanto a los shorts, alzan un poquito, digamos que confirman, de momento, confirman por encima de la zona de los 425 puntos, que para mí es una zona bastante importante, a camino de los 800, y nos van a decir, que te voy a meter otro, Capón, Hike, Cep, Neblio, un 449, sigue aquí un poquito en el Wano, no termina de salir de ahí, FIAR, 4346, ATA, ASTR, ORN, también anda por un 295, 6, un 1,55, y bueno, poca cosa más, Bitumi también anda por aquí, ya poca cosa, link planito, también, sé que nada. En cuanto a lo negativo, que es el resto, es todo lo demás, no es demasiado, porque no es mucho, pero va acumulándose, y al final hace pupa, el Matrix, Lens, Shares, Uber y Zeller, que están más o menos rondando el 8%, Acro y Bonk, Meme Coin, 7%, bueno, no lo está haciendo nada mal, a pesar de la que está cayendo, ORAI, BOSON Protocol, 6,24, 6,24, TRB, Melos también, Voxel, ORA, Opus, Atlas y Maker, 550, 3,4, de lo mismo, retroceso, retrocesos, retrocesos, algo que es, y me voy a hartar de deciroslo, normal, 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 y además, sano, 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 dejarlo, hay momentos para hacer en el mercado, que nada, absolutamente nada, y eso es lo que toca ahora, no tocar, simplemente esperar que pase este, periodo, en el cual, a los que quieren estar todo el día, haciendo algo, se los van a fulminar, ¿vale? Y esto es importante, tenemos aquí Galagames, también bajando un 4,69, IOD, 4,85, FAN, OGN, POLIS, FA, LINEWARE, XPR, que no XRP, ese va un poquito más jodido, BTT, WIN, TIA, SAOCE, LUM, SPELL, y poca leche más, vamos a terminar con Bitcoin, 4 horas, y de momento, pues dice, bueno, venga, encontramos una pequeña zona de paradigma, aquí en la zona de 62, y a ver si podemos hacer algo al alza, de momento, pinta, lo que dice, pinta, no tiene, ¿por qué? por el volumen, de momento, si esta vela de 4 horas, ciertamente, tiene más volumen, y está más concentrado, que estas otras dos, es decir, es una vela más chiquitita, que estas dos anteriores, y tiene más volumen, eso es una señal buena, eso es señal de que es lunes, de que hay más gente, ¿vale? en el mercado, ahora, vamos a ver qué pasa, en el cierre de la siguiente, ¿por qué? porque después que viene, la apertura de Wall Street, que es la que manda, es la que ordena, y es la que dice, en el mundo, lo que tenemos que hacer, para bien, o para mal, si lo aceptas, cojonudo, es lo mismo, que el otro día, hacía Guillermo, Memo mata, oye, tenemos que aceptar, que van a venir las CBCs, claro que sí, claro que sí, el que piense que no, que se va a poder resistir, está equivocado, ahora, que podemos tener, otras vías intermedias, intermedias, para resistirnos, sí, y como bien decía, la mierda con dinero, es mejor, ¿no? al final, si tenemos CBCs, pero tenemos pasta, bueno, aunque parte nos la vayan a robar, pues siempre será mejor, que no tener un duro, entonces tenemos que prepararnos, para los peores escenarios, y vivir de la mejor manera, en esos peores escenarios, así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir, como chacotela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. caca, chao, chao, Chao. Gracias por ver el video.